El grupo de exmandatarios que forman la Iniciativa Democrática de España y las Américas llamó a los gobernantes de la región y del mundo a dar muestras de solidaridad activa con el pueblo venezolano. También Lilian Tintori, esposa del dirigente opositor Leopoldo López, hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para que exija al gobierno de Nicolás Maduro que abra un canal para la entrada de ayuda al pueblo venezolano. Hemos activado un mecanismo de ayuda humanitaria y para que esta ayuda entre necesitamos que los países hermanos tengan la solidaridad con nuestros hermanos venezolanos y le pidan, le exijan al gobierno venezolano que abra un canal de ayuda a Venezuela, urgente. Veinte exmandatarios firmaron una declaración en la que se recuerda a los presidentes en ejercicio de la región que invocar las cláusulas democráticas de los organismos regionales para el caso de Venezuela es una obligación. Además, los integrantes de IDEA hicieron constar su grave preocupación por la ruptura del orden constitucional y democrático denunciada por la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Entre los firmantes se encuentran exmandatarios como el chileno Sebastián Piñera, el uruguayo Luis Alberto Lacalle, el colombiano Álvaro Uribe y el español José María Aznal.